Hola que tal amigos y en especial a mis subscriptores, espero que estén bien, en este nuevo video tutorial les enseñare a como comprar tarjetas de google play, itunes, facebook, playstation, xbox, etc, con paypal. Bien comencemos. Bueno obviamente esta pagina por donde nosotros compraremos las tarjetas, yo ya la he estado probando anteriormente y me ha funcionado perfectamente. Pides tu tarjeta, confirmas tu cuenta de paypal y al instante tienes tu tarjeta. Al final del video estaré explicando otras cosas mas, y por favor fanlón para no tener ningún tipo de duda. Ahora para no aburrirlos empecemos con el video. En la descripción aquí debajo, estará un link que los redireccionarán a un post en mi blog en el cual podrán acceder a la pagina para comprarlas. También allí explico lo mismo que aquí. Bien la pagina se llama PC Game Sapling, y lo primero que tendrán que hacer para poder comprar desde aquí es registrarse con su correo, y quédense tranquilos que no nos envía correo basura con propagandas. Aquí llenan bien sus datos, correos y contraseña, y aquí nos pide un número de teléfono, que tiene que ser real. Así es, ya que el sistema utiliza un número de teléfono para verificar las compras. También les digo que se queden tranquilos ya que solo lo utilizan para verificar las operaciones, nada más. O si no, pueden registrarse obviamente con Facebook. Bien yo iniciaré sesión a mi cuenta y ahora vuelvo. Ok, una vez registrado ya pueden comprar y como verán, al costado estarán todos los tipos de tarjetas que podemos adquirir para las diferentes plataformas. Tarjetas para PC como Steam, tarjetas de regalos que en este video son las que queremos, PlayStation Network, para la región de España, Estados Unidos, Reino Unido, etc., Xbox, iTunes, entre otros. Este video lo hago de ejemplo con una tarjeta de Google Play, pero este método es igual para cualquier otro producto de esta página como las tarjetas para iTunes. Nos vamos a Gift Cards, y aquí en mi caso eligo Google Play Gift Cards. Aquí podemos elegir un monto específico, pero yo pondré el menú para que vean mejor todas las opciones. Ok, aquí les aparecerá todas las opciones, y lo único que debemos hacer es elegir la tarjeta con el monto que vamos a pagar. Obviamente les aclaro que la página cobra 3 o 4 dólares más para claramente obtener ganancias. Nunca las venderán al mismo precio. Ahora en el caso de que quiera comprar esta tarjeta de 10 dólares, solo debemos darle al botón que dice, Ate to Cart. Esperamos, y bueno aquí nos aparecerá la cantidad de tarjetas que queremos, ustedes fíjense bien, aquí está 3 porque es solo un ejemplo. Y bueno elegimos el método de pago, ya sea por tarjeta de crédito o en mi caso Paypal. Una vez que le demos clic a la opción de Paypal, la página nos redireccionará a Paypal para completar y llenar el correo y contraseña para que nos cobre el monto. Aquí obviamente completan con el correo de la cuenta que posee los fondos para pagar. Bueno una vez que validen el pago en su cuenta Paypal, la página nos pedirá un número de teléfono real para enviarnos un PIN que confirme la operación. Pueden probar con un número de celular, pero si el mensaje no les llega en 5 minutos, les sugiero que lo hagan con un teléfono fijo de línea. En mi caso que vivo en Argentina, probé con un celular y el mensaje no llegó, pero al colocar mi número fijo de línea, automáticamente la computadora me llamó y me dio el PIN. Una vez que coloquen el PIN correspondiente, casi al instante por lo menos en mi caso, ya me confirman el pago, y me envían mi código de la tarjeta correspondiente. En mi caso yo compré una tarjeta de 25 dólares y me cobró 29. Por lo que mencioné antes, para que ellos obtengan ganancias obviamente, si no no tiene sentido. Bueno lo único que nos queda ahora entonces, es darle al botón VIEW, para ver el código de la tarjeta que hayamos comprado. Bien y lo último que tenemos que hacer es darle clic al botón de la lupa azul, y ya nos dará el código correspondiente. Bueno aquí está la imagen escaneada de la tarjeta, y si nos movemos para abajo estará el código que lo colocamos en nuestra cuenta correspondiente, que en este caso es en Google Play. Por seguridad no muestro el código de la tarjeta, aunque ya está gastada y no sirva más, lo hago igual. Estas tarjetas de Google Play, las demás no en su mayoría, solo sirven para la región de Estados Unidos. Si eres por ejemplo de Latinoamérica, deberás configurar tu cuenta de Google Wallet para la de Estados Unidos. Por eso si no lo tienes configurado para esa región, te recomiendo te busques en YouTube, como configurar tu cuenta de Google Wallet a la región de Estados Unidos y lo hacen y ya está, lo podrán usar sin problemas como yo. Y bien amigos de YouTube eso fue todo, no olviden comentar, puntear y suscribirse a mi canal si les ha gustado o servido el video, que con cualquier una de ellas me ayudaría muchísimo. También pueden seguirme en mis redes sociales para saber cuándo subiré mis videos y de qué se tratarán anticipadamente. O si lo prefieren, unirse a mi comunidad o grupo de YouTube en español en donde tú publicarás tus videos y conocerás a más YouTubers. Dicho esto por mi parte hasta la próxima. Dicho esto por mi parte hasta la próxima.